Así es, buenas tardes, Maynard, para usted, para todos los amigos televidentes, acá en la zona de transición en Cierpe, de fondo ven ustedes, ahí es el sector donde tienen que llegar todos los competidores y están todas las bicicletas porque vienen para montarse en esta bicicleta, pero vamos a ver las imágenes de lo que ha sido la competencia desde ayer por la noche y hasta el día de hoy. Luego de la remada de 65 kilómetros en calle, cruzando el Golfo Dulce y la caminata de 27 kilómetros hasta Draque, vino durante toda la noche, madrugada y esta mañana la callaqueada que les tocó por los manglares de Cierpe, los equipos están recorriendo 65 kilómetros y lo están haciendo en más de 17 horas, pues por la marea y las circunstancias el avanzar se complicó. Este trayecto los está aprovechando el equipo Thule de Suecia para superar en el camino a los actuales campeones mundiales de Seagate, que son los australianos. Por Costa Rica los equipos de Aerodiva, Toyota y Bananos de Costa Rica siguen siendo protagonistas. La verdadera acción apenas comienza, así lo ven los competidores y así lo dice también Eric Cano del Team Toyota, a quien escuchamos a continuación. Tenemos que hacer la estrategia para no cometer errores de sobre ejercitarse, porque la verdad es que en estos momentos el quemarse no es valio, faltan muchos kilómetros. ¿Findas como algunos que nos han dicho que la competencia es cuando está empezando ya? Sí, claro, ahora es cuando se empieza a dividir la cosa, especialmente después de esta etapa. Creo que ya en la siguiente transición, la de la bici, ya ahí se van a ir más los grupos. Bien, ese es el criterio de Cano del Team Toyota. Un detalle, estamos aquí en vivo en esa señal que tenemos acá en Teletica, Maynor y amigos televidentes. Aquí están las bicicletas porque esperan a los competidores y es que se esperaban a las seis de la mañana, por lo menos el equipo que va de primero, el equipo Thule, pero a esta hora, siete horas después, apenas viene llegando el equipo sueco. Esta es la información, estaremos informándoles también a la edición vespertina acá en Telenoticias, Maynor. Así que vuelvo con usted hasta el estudio principal.